Solo soy un ciudadano responsable, teniendo en cuenta que ya son seis los niños muertos o desaparecidos. No sea usted exagerado, creo que se precipita. Claro, desaparecen varios niños de cinco años, pero no pasa nada. Esperaremos a que ese lunático se los lleve todos. A uno se lo había llevado su padre. Oiga, lo que está ocurriendo en Durie es muy grave, y usted lo sabe. 28 de mayo. Hoy se ha cometido otro crimen. Pero esta vez ha habido algo que me ha puesto la carne de gallina. Una foto que no debería haber estado allí. Y es hora de contar a todo el mundo lo que está pasando. No puedo demorarlo más. Espero estar equivocado. No es mío. Espero estarlo.